¿No me hiciste? Déjame Un, dos, tres Cumpleaños Feliz Feliz Te amo A ti A ti Cumpleaños Feliz Que lo cumplas Feliz 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 No más que tres Ya Eso La dura La dura La dura Que lo morda 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 Que la madre Que la madre Si Voy Mira Siempre le tengo miedo a eso Mira No, no, no Pero es la nena No, la nena Tú, nena, tú No, la nena tiene que ser Sí, nena La Martina me representa ¿Ahí es Martina? Ya la marcada ¿Y con el narice? Está rico Ya es el plazo de la Martina Está marcada Ay, yo pensé que le voy a morir Ay, yo pensé que le voy a morir